Frente a un edificio ubicado en el barrio Palmira, como una uno de este distrito, un árbol de pino que se hallaba plantado en un jardín del sector fue hurtado por un hombre que se desplazaba en una bicicleta. Mientras simulaba limpiarse la bota del pantalón, el ciclista se tomó el tiempo necesario y esperó a que según él nadie lo estuviera viendo para arrancar el pino de raíz. La acción reprochable quedó registrada por una cámara de seguridad del sector.